Estamos emocionados que los estudiantes y el personal regresen a nuestras escuelas de manera segura. Cuando regresemos a nuestros edificios, tendremos algunas formas nuevas de entrar a la escuela, movernos por el edificio de la escuela y salir al final del día. A los estudiantes que lleguen por la mañana, se les requerirá que se cubran la cara y se mantengan a un metro de distancia de otros estudiantes al entrar al edificio. Eso es más o menos la longitud de otro estudiante. Se les pide a los padres y tutores que permanezcan en sus autos mientras los miembros del personal guían a los estudiantes hacia el edificio. Cuando los estudiantes ingresen a los salones de clase, los miembros del personal se asegurarán que los estudiantes ingresen uno a la vez, manteniendo la distancia social y recordándole a los estudiantes sobre el uso del desinfectante de manos disponible. Al moverse por la escuela, el personal y los estudiantes permanecerán en los pasillos del lado derecho, manteniendo distancia social y caminando en fila india. Se requiere cubrirse la cara durante el día escolar y cuando los estudiantes abandonen el edificio al final del día. Las cubiertas faciales pueden incluir máscaras de papel o desechables, mascarillas de tela, polainas para el cuello, bufanda, pañuelos o cubiertas faciales religiosas. Al final del día, las aulas tendrán una salida escalonada para ayudar a mantener la distancia social. Los estudiantes de prekinder y kinder saldrán primero para que tengan tiempo adicional para subir a sus autobuses. El personal ayudará a guiar a todos los estudiantes a sus autobuses y también al área de recogida de automóviles donde se encuentran los padres y tutores esperando. Se les pide a los padres y tutores que no se acerquen ni esperen en las puertas de salida de los estudiantes. Consulte el sitio web de la fase 5 para obtener más información o comuníquese con su escuela.